Hágalo en casa, hágalo en casa. Bueno muchachos, como ya están aprendiendo tanto con los tutoriales en un minuto, pues me imagino que están trabajando en la casa, en el suelo, no tienen espacio para ensamblar, para manejar la router, la circular. Mejor dicho, les dejo esta mesa plegable, fácilmente cabe debajo de la cama, a un ladito del clóset, le ponen un toma para que conecten el celular y se va en la novela mientras ensamblan sus proyectos. Muchachos, tomen pantallazo como siempre del plano y la lista de materiales. Realmente sale muy económica hacerla y es muy funcional para sus proyectos de carpintería. Espero que la disfruten muchachos.